Al comenzar el curso escolar 2013-2014 en el municipio de Sibanicú, perteneciente a la provincia de Camagüey, se perciben grandes problemas en el traslado de los estudiantes, en muchas ocasiones en carretones de caballo, tractores con carretas y otros artefatos. En este bochonoso ir y venir se ven envueltos los estudiantes de secundaria y preuniversitario. Los poblados afectados son México, situado a 7 kilómetros, Atuey, situado a 5 kilómetros, Oriente Rebelde, situado a 17 kilómetros, La Aurora, situado a 6 kilómetros, El Sanjón, situado a 9 kilómetros, La Huracana, situado a 12 kilómetros y Los que estudian en el Politécnico de Mola, situado a 8 kilómetros. Es una falta de respeto que las máximas autoridades del partido y del gobierno en la provincia de Camagüey hablen de una recuperación en el transporte de pasajeros y transporte escolar cuando ocurre toda esta bochornosa realidad en los municipios de la citada provincia. ¿A quién quieren engañar? ¿Qué falta de respeto y qué bochorno para su propio pueblo, que es el que sufre esta realidad?